Estas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome a ser de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en lo oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras un mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro lo que quería Y si por mí la bailaras un mejor todavía Joder, 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 joder No le gusta la copa ni la mabia monta Yo soy su papa, tu cara te velata Porque no muevas todo eso que no es maldita Un regalo en un oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras, mejor todavía Un regalo en un oscuro no te quería Y si por mí la bailaras, mejor todavía Porque no bailamos y los huevos rozamos Un tequila nos damos, juntos nos calentamos Porque no bailamos y los huevos rozamos Un tequila nos damos, juntos nos calentamos Baby te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos a fuego Venía con el celular Y el rico me perfume, tu maria me consume No voy de nada, y el cuerpo lo presume Le gusta el oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero no me hubo esa que la paseas Es que ese tiempo no lo hacíamos apasionadamente Lo quiero verte bailar Tantas historias que teníamos que eran inconscientes Lo quiero verte bailar Ya estás tentándome hacer de mía Allá arriba, juro Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un regalo en un oscuro era lo que ella quería